Buenas a todos aquí Riven de nuevo en el DayZ del Multiteft Auto en el GTA San Andreas y como veis estoy ahora en el mismo servidor en el que estuvo Extreme LOL en su primer vídeo el caso es que resulta que aparentemente hay que hacerse una cuenta nueva por cada servidor en el cual entras así que mi personaje anterior, el de la presentación, creo que no valdrá porque voy a poner la misma contraseña que tuve ahí que es 1,2,3,4,5,6 y creo que no me funcionará parece que no, así que voy a crear una cuenta nueva con la misma contraseña voy a cambiarla para que nadie se meta en mi cuenta, esta vez será 6,5,4,3,2,1 y voy a registrarme, así es el registro por cierto, no hay nada más no usar hacks, no usar bugs o exploit, respetar a los jugadores, no campear bases de jugadores pulsar espacio para entrar, vamos a entrar y soy un tío con una barba incipiente además hay dos tíos nadando por ahí hay cuatro tíos nadando por ahí porque hay bastante gente conectada, 26 personas 27 personas, muchísima gente conectada yo no estoy en ningún grupo como podéis ver tengo un ping regular y tendré que quitar otra vez la parte superior izquierda de la pantalla porque aparentemente ahí sale mi contraseña y no quiero que la leáis bueno, sí, sí, ya lo sabéis 6,4,5,2,1,3, no sé en fin, que estamos aquí de nuevo en el Multiteft Auto Day Z y lo que vamos a hacer es quedar todos juntos que de Extreme LOL, no sé quién más vendrá pero sé que vendrán algunas colegas a la presa a la presa que está arriba, al norte del mapa ahora, si no me equivoco, otra vez aparecí cerca de donde dije lo que no entiendo es por qué veo tan cerca no podría ver más lejos a ver si puedo cambiar los controles o sea, los controles, no el vídeo para ver más lejos porque ahora mismo lo tengo muy cerca todo anti aliasing al máximo todo al máximo bla 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 creo que no puedo cambiar nada más así que voy a dejarlo así y vamos a entrar otra vez no, no puedo ver más lejos y eso, no sé si es un zombie o es una pers... qué coño es esto, es un zombie tanque qué demonios, hay tanques en este servidor vale, eso no me mola nada correr, con despacio, splinter vale, tengo que conseguir algunas provisiones rock shore, no sé dónde está eso maldita sea, tendría que estudiarme un poco el mapa antes de meterme en este juego en serio pues ahora que veo todas estas palmeras no estoy tan seguro de dónde estoy, la verdad ¿estaré cerca de los santos? no lo sé, me gustaría encontrar un mapa o al menos encontrar algún sitio más reconocible porque ahora mismo no reconozco nada de este terreno espero que por aquí pueda cruzar voy a ver si hay algo de loot en este edificio un tren aún funcionan los trenes como dije, nuestro objetivo será por tanto llegar a la presa no me acuerdo cómo se llama pero está al norte de San Fierro si no me equivoco, cerca del desierto me están hablando por... joder, madre mía me está hablando Luna y me ha dejado como 20 Whatsapps en total porque ahora tiene un iPhone y aparentemente va un poco mal este iPhone y espero encontrarla también en la presa porque no sé nada de ella después de tantos meses de muerte de zombie, destrucción y demás así que me gustaría me gustaría verla ahí, la verdad pero no sé si podrá ser aquí no veo nada de loot así que tendré que ir más a la izquierda uy, cuántos zombies son zombies, parece sí, voy a esquivarlos no sé cómo seguirá esta serie cómo se desarrollará pero creo que lo que haré es simplemente grabar sin ediciones al principio y luego ya cuando cuando la serie avance un poco sí que cortaré los trozos aburridos pero creo que al principio nos interesaría a todos incluido a mí mismo ver cómo se juega todo esto ver cómo se encuentra el loot cómo se sobrevive las primeros minutos de juego a ver qué es esto ¿eso es loot? no, parece que no creo que a todo el mundo le interesaría oh, una rueda con esto se podría reparar un coche, creo o puede que no sí, se puede reparar un coche voy a llevármela oh, hay un arma sí, un arma toma ya y... oh, y una mochila es un buen comienzo, tíos tengo un Alice Pack si alguien ha jugado al... al DayZ del... del DayZ... del DayZ del DayZ hostia fuera ¡ah! hostia ¡ah! pero no puedo hacer nada no puedo correr déjame en paz oh, vale ya estoy muerto joder, voy a morir uy, uy, uy eso... eso no me ha molado nada tíos, casi me matan pero es que no podía ni moverme hay demasiado zombies por la zona ah, maldita sea tengo poca sangre veis que la sangre la tengo disminuyendo y creo que es... tengo... si estoy sangrando tengo que esconderme a algún sitio para poder venderme madre mía qué emoción qué nervios ¡ay, ay! ¡ay, ay! gear voy a equiparme esto rápidamente equipar el arma equipar el arma y voy a vendarme si puedo no puedo vendarme no sé por qué no he podido vendarme ahí tengo que vendarme venga, equipa el arma por favor, equipalo ¿por qué no equipa el arma? vale al menos me he vendado ¿por qué no puedo equipar el arma? ah, vale ya lo tengo equipado vale, al menos ahora podré defenderme un poco y lo que estaba diciendo es que si alguien ha jugado el DayZ del arma 2 sabe que los packs Alice son bastante buenos son bastante grandes y como veis me ha aumentado la capacidad de mi inventario el doble se salta con esto vale, voy a coger estas cosas que son, vale es leche no sé para qué puede servir a lo mejor si tengo hambre puedo calmarla con la leche porque la leche es la leche al fin y al cabo pero veo que hay zombies ahí a mi derecha así que mejor escapo voy a quitar el arma porque aparentemente no pudo sprintear con el arma afuera y voy a continuar en esa dirección que es en la cual estaba yendo aunque ahí no parece que haya nada importante la verdad es que aún no sé dónde estoy pero esto parece que es una zona urbana así que tendré que tener mucho cuidado por aquí porque puede haber bastantes zombies por la zona y no me gustaría encontrarme con muchos más la verdad no conozco este terreno no sé dónde estoy espero que no me lleve más de dos o tres capítulos encontrarme con algún lugar más conocido y podré llegar a la presa porque porque es mi objetivo al fin y al cabo y creo que si lo consigo vivo será un gran logro teniendo en cuenta que es mi primera vez en este juego aparte de la introducción esa donde conseguí donde conseguí bastantes cosas la verdad conseguí un un Lee Enfield si mal no recuerdo las Lee Enfield son bastante raras en este juego y son armas muy buenas a mí me encanta la Lee Enfield en el DZ del arma 2 y bueno como podéis ver el estilo de juego de esta serie es muy distinta a como he grabado el arma 2 allí intentaba rolear un poco no sé si os ha gustado o no y no sé si os gusta más que haga una serie así o preferíais como la hacía antes pero aquí simplemente oh comida morfina oh he encontrado un poco de ropa no está mal y más comida a ver voy a equiparme la ropa oh oh mola mucho ahora tengo un casco a ver si esto me protege un poco más contra los zombies pero bueno lo que decía que esta serie será grabada así en un principio no voy a grabarla como roleo voy a grabarla como que vosotros sabéis que es un juego vamos voy a grabarla tal cual y a lo mejor así os puedo enseñar algunas cosillas sobre el juego que quizás no sabíais o quizás yo no sabía al final las descubro a ver allí no veo ningún zombie por suerte este es el servidor que me recomendó Extreme LoL como ya dije espero que aquí haya suficiente acción pero no demasiada porque no quiero que mate ningún francotirador furtivo por ahí de repente ¿qué es esto? vamos a ver ¿qué es esto? J Road Flare Assault Pack ¡oh! un GPS toma ya no sé si el Assault Pack es más grande que el mío creo que no creo que no es más grande que el mío así que me voy a llevar el que llevo yo de momento el Alice el AQ no sé si es más grande me voy a llevar el Hit Pack y el Road Flare que básicamente son algunas cosillas que pueden servir en ciertas ocasiones vale ahí veo a zombies eso ya no me mola voy a ver si puedo hacer algo con el GPS puedo abrir el mapa no ahora tengo mi mapa a la izquierda abajo toma ya y no conozco esta zona no la conozco para nada uy 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 esto tiene mala pinta tengo que escapar de aquí al menos tengo un poco de comida y un poco de bebida así que podré sobrevivir un tiempo y eso es lo que vale al principio el segundo paso en este juego imagino que sería orientarme un poco menos mal que los zombies no persiguen por todo el mapa aquí a diferencia del mod de Arma 2 querría orientarme la verdad pero al menos ahora tengo la dirección quiero ir al norte así que voy a seguir hacia el norte y con suerte encontrar algún arma de fuego porque es una pala a ver si puedo coger esa pala y una pizza vamos a ver pizza y pala vamos a coger las dos cosas así tengo voy a equipar la pala creo que hará más daño que el bate de béisbol tiene pinta de ser más peligroso que un bate de béisbol contra los zombies no sé con una pala al menos es metálica y puedo cortarles trozos si aplico suficiente fuerza toma ya espero que ese sea un zombie bueno tiene una pinta muy muerta así que supongo que es un zombie así que nada comienza nuestra aventura hacia el norte con suerte encontraré toda clase de de gente maja por el camino y nadie que me mate ni nada por el estilo aquí hay un montón de zombies dios que macabros son estos zombies y veo que es un es un joder ¿cómo se llama? es un encrucijado bastante grande así que estoy en una ciudad eso al menos lo tengo claro y ahora quiero subirme aquí y ver que hay en esta gasolinera que aparentemente las gasolineras tienen cosas bastante guays creo que me está persiguiendo ese zombie vale voy a coger esto rápidamente y voy a irme de aquí lo más rápido posible voy a coger un poco de comida más porque la comida nunca viene mal no, no quería tirar la sobel quiero coger la comida oh, ya no puedo ya no tengo más más espacio vale, pues tendré que coger la sobel o sea, la pala no sé por qué la llamo en inglés y pirarme de aquí con la pala tampoco puedo correr vale, aquí ya hay edificios altos esto es un buen indicio comalots se llama esta zona oh, una ammunition tiene que haber armas cerca armas de fuego espero que nadie me dispare por la espalda ni nada por el estilo ¿qué es esto? ¿es una alambrada? tenía pinta de ser una alambrada ¡sí, es una alambrada! voy a tirar algo voy a tirar esto no, voy a tirar voy a tirar la pala voy a coger la alambrada porque me molaría montarme una base cuando lleguemos a la a la presa no sé si ya alguien habrá hecho una base ahí espero que no porque si hacen una base ahí pues nos pueden matar con suma facilidad porque aquí hay clanes bastante grandes ya con con mucha uy, qué mal rollo con mucha con muchas armas y mucho equipo así que si me encuentro con uno de esos clanes creo que no sobreviviré mucho tiempo por lo cual espero con toda sinceridad que no me encuentre ningún tipo de clan ocupando la presa aunque es un lugar bastante emblemático y podría tener bastante gente obviamente las partes más emblemáticas son las que más popularidad tienen en momentos así y ahora creo que ya me oriento un poco más tengo que estar en las venturas porque esta zona es muy muy lasventurense entonces no tengo que ir al norte sino al oeste parecemos los antiguos exploradores de Estados Unidos que bueno de América más bien de dónde ha salido este zombie madre mía de América que iban al oeste siempre y exploraban cosas al oeste así que espero que me encuentre con algún arma de fuego próximamente porque qué es esto toma ya que he dicho de espero que me encuentre que me encuentre con un arma de fuego próximamente es una MD voy a tirar road flare no me sirve de mucho y el hit pack tampoco creo que me sirva de mucho voy a llevar la munición el arma y tengo que dejar algo más voy a dejar voy a dejar la ropa creo o no voy a dejar la ropa que llevo puesta y voy a llevarme voy a tirar esto y voy a llevarme la ropa la ropa me gustaba esa ropa ahora tengo un arma por fin tengo un arma equipar arma principal o no es secundaria también y tengo bastantes balas además así que vamos empezando bien ahora mismo podríamos sobrevivir contra una persona si nos la encontráramos creo si no es alguien con una francotiradora con una francotiradora creo que podría matarlo con mayor facilidad que si simplemente fuera con mi con mi pala se me ha ido un poco la idea ahí y toma ya está lloviendo un buen indicio creo que uuuh encima es una lluvia que bueno voy a llevarme esta ropa mejor que creo que me pega más si además es más de camuflaje creo que me será más difícil localizarme con esta ropa encima es una tormenta una tormenta como Dios manda tengo poca sangre 27 o sea 2700 así que alguien me o debería comer carne o me deberían hacer una transfusión de sangre a ver si puedo comer algo y así recupero un poco de sangre con suerte no no recupero sangre sí sí que he recuperado un poco de sangre ahora estoy un poco más sano pero solo un poco solo 300 de sangre eso no es mucho hay armas que hacen hasta 3000 de daño así que si alguien tiene esa arma y me dispara básicamente estaré muerto de un solo disparo así que no es que tenga la situación idónea pero en realidad esta tormenta me viene bien y todo porque con esta tormenta será mucho más difícil localizarme a distancia y además que ahora estemos de noche implica que sea muchísimo más difícil verme a lo lejos este servidor no sé si tendrá un horario realista y si seguirá el horario español pero estoy jugando a las 2 de la mañana así que no os extrañe que que está tan oscuro dios me está cegando pero de verdad tanto relámpago a ver a ver venturas north así que sí esto en las venturas aparentemente y si siguiera por ahí llegaría a las venturas norte ahora mismo estoy yendo al oeste que es lo que dije que voy a hacer según mi plan y espero llegar ahí lo más pronto posible porque este clima no es muy favorable que digamos no estén un arma al menos puedo sobrevivir con un poco de comida y un poco de bebida así que creo que todo nos va bien en el primer capítulo la capítulo base no se dé por inactiva mando un correo de confirmación a dos puntos aparentemente este servidor está bastante currado con clanes con bases y con todo así que podría llegar a ser interesante esta serie me gustaría conseguir algún tipo de vehículo pero creo que eso sería demasiado cantoso teniendo en cuenta que yo soy muy total en este juego realmente a ver eso es el aeropuerto creo vaya me he desviado bastante me he desviado bastante mucho tendría que cruzar el desierto a pata vale creo que ya sé más o menos por donde estoy tendría que conseguir mi mapa de edición coleccionista de San Andreas porque tenía uno en suelo y un mapa de papel bastante enorme donde podía encontrarme con cualquier sitio que quisiera y podía orientarme con su facilidad eso me servía bastante en un mapa de esos porque ahora mismo si pulso M no veo nada obviamente porque no tengo un mapa físico tengo que encontrarlo en un juego para poder utilizar el mapa pero bueno creo que sé a donde voy creo que más o menos en esa dirección tengo que bajar un poco al sur incluso al suroeste para encontrarme con la hostia eso me podría matar me ha caído así para poder encontrarme con la carretera que llevaría hacia la presa pero de momento creo que recogeré recogeré no me cobijaré en esta planta petrolífera e intentaré sobrevivir durante esta noche tan horrible o al menos sobrevivir un par de horas porque tengo que descansar me esconderé bajo esta tubería por ejemplo y nada espero que os haya gustado este capítulo espero que en el próximo ya podamos encontrarnos con ExtremeLol y la peña que quiere jugar conmigo y espero que todos os metáis en este servidor para encontrarme a mí o a nuestros compañeros el enlace lo podéis descubrir vosotros mismos no os voy a dejar en la descripción el enlace a este servidor sed creativos así que nada nos vemos en el próximo capítulo como siempre dale like favorito y suscribiros a mi canal o como os basta hasta la próxima a dormir y y y y